Tienen éxito, fama y belleza, las vemos en la televisión o en la gran pantalla. Algunas sí tienen estaturas envidiables, pero otras nos demuestran que lo bueno viene en frasco pequeño, como es el caso de la cantante Lady Gaga, que con apenas unos 55 metros de altura ha logrado convertirse en una de las grandes divas del mundo de la música. Del mundo de la música nos vamos al mundo del modelaje y para ser supermodelo debes pedir aproximadamente 1,80 metros de altura. Eso es exactamente lo que mide Giselle Bündchen, la modelo mejor pagada del mundo que para mantener su estupenda figura lleva una dieta alta en vegetales frescos y salmón salvaje. Probablemente la misma dieta que cumple la española Elsa Pataki, y que ha demostrado que el éxito y la belleza no tienen nada que ver con la estatura. Elsa mide unos 61 metros de altura y aunque siempre se asegura de estar en tacones muy altos, notamos su baja estatura cuando posa al lado de su esposo el actor australiano Chris Hemsworth, quien mide 1,90 metros de altura. Y la altura no solo está reservada para las supermodelos. La cantante Taylor Swift con sus 1,78 metros de altura ha logrado convertirse en la ídola de millones de adolescentes que siguen su música y su estilo. Su figura alta, delgada y sus interminables piernas la coronan como una de las artistas más bellas y más altas. Con más de 50 millones de seguidores en Instagram, la estrella del reality de televisión Kim Kardashian se ha convertido en un ícono mundial. Con tan solo 1,59 metros de altura, la mayor de las Kardashians luce unas curvas de infarto en sus 55 kilos de peso. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.